Lucas, estamos contigo al aire. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Mónica. Un saludo cordial también para todos los televidentes. Vamos a hablar de uno de los casos del ex intendente de la María Roberto Cárdenas, el que en esta ocasión el Tribunal de Defendencias, especializado en delitos económicos, que preside la jueza clave de admisión, la fijó fecha para el quinto juicio oral y público del ex intendente de la María Roberto Cárdenas, quien, recordemos, hace cuestión de días fue condenado a ocho años de cárcel por inición de confianza. Esta vez también va a enfrentar juicio oral y público por el mismo hecho impunible y ya se señaló los días 1, 2, 3 y 4 del mes de marzo del próximo año de este 2022, que ya detallamos también como fecha para poder iniciar este juicio oral y público para el ex intendente de la María y también para el ex director de Administración y Financias, aquí de Fernando Calcedo, otro de los acusados también que recientemente recibió una condena también en esta causa de la que fue condenado Roberto Cárdenas. Así que bueno, esa es la noticia que tenemos y ya fueron notificadas todas las partes, ya fueron también intimadas a que en el plazo de 72 horas fiquen un domicilio procesal en la capital bajo apercibimiento de la ley, según lo que dispuso la presidenta, o bueno, en el pleno de este tribunal de sentencia, que lo completan también las acusas de Yolanda Portillo y Yolanda Morel. Esta causa tiene que ver, según la acusación del Ministerio Público, con desvíos de fondos jubilatorios de los empleados de la Municipalidad de Lambaré, que ellos habían aportado parte de su salario a los fondos de jubilación de la Municipalidad de Lambaré y que finalmente ese monto de dinero que ellos habían destinado no había investido a la caja de jubilaciones de dicho municipio y con por lo tanto se le responsabiliza esto al administrador de gastos, que en ese entonces era Roberto Cárdenas, que ya cuenta con cuatro condenas y que en esta causa también podía recibir una quinta. Recordemos que en el segundo semestre de 2021 Cárdenas enfrentó un total de cuatro juicios orales y en los cuatro él mismo fue condenado. Así que esa es la novedad que tenemos en esta causa, Mónica. Correctísimo. Entonces vamos a estar atentos a este quinto juicio, ¿verdad? Porque siguen sumándose más, así como lo mencionabas, ¿verdad? Probablemente una condena en puerta también. Lucas, te agradecemos mucho el contacto y vamos a estar atentos a cualquier novedad, ¿sí? Ok, Mónica. Hasta luego. Hasta luego. Te informó PBS Radio TV Digital. Fuerte cierre entonces para el ex intendente de Lambaré, como nos mencionaba nuestro compañero Lucas Aracho desde Exteriores. El quinto juicio entonces a partir de la fecha 1 de marzo del año 2022. Parece lejano cuando decimos, pero realmente está aquí.